Música Condena de la oposición venezolana a decisión del Consejo Nacional Electoral de no tomar en consideración sus reclamos para la realización de una auditoría de los comicios presidenciales del patado 14 de abril. Enrique Capriles acusó a la presidenta del organismo de pertenecer al partido de gobierno y de recibir órdenes del mandatario Nicolás Maduro. En comunicación con el informativo de NTN24, la diputada opositora Delsa Solórzano aseguró que el CNE no revisará los cuadernos de votación porque su único interés es que no se sepa la verdad. Además denunció que el anuncio de ayer de Divisay Lucena está relacionado con el viaje de Maduro a La Habana. La noche del sábado la presidenta del máximo intercomicial de la nación rechazó la solicitud hecha por el comando Simón Bolívar que considera fraudulente los comicios que dieron como vencedor a Nicolás Maduro. Luego de un largo análisis en el Consejo Nacional Electoral pudimos constatar que es imposible aprobar la solicitud en los términos planteados ya que no están previstos en el ordenamiento jurídico. Sin embargo, el Poder Electoral en la búsqueda de una vía para la conciliación le propuso a los interesados la ampliación de la única auditoría que restaba para culminar con el cronograma de una elección que ya había terminado. Esta fue la respuesta que la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Divisay Lucena, dirigió al país y sobre todo a la oposición respecto a la solicitud de una auditoría de los resultados de los comicios presidenciales del 14 de abril. La máxima autoridad del ente electoral insistió en que se hará una ampliación de la auditoría al 46% de los votos que no se revisaron el día de las elecciones. Informó que el proceso se iniciará el próximo 6 de mayo y culminará el 4 de junio. Se hará una auditoría durante 10 días continuos al término de los cuales se deberá hacer un informe. Se repetirá la operación hasta llegar a los 30 días. Se realizará en un ambiente seguro y técnicamente controlado. Se procurará auditar diariamente la mayor cantidad de mesas de acuerdo a la capacidad instalada en el galpón de Mariches. Los técnicos de las organizaciones políticas participarán en el proceso. Este nuevo proceso deja fuera la solicitud de Enrique Capriles de incluir en la revisión los cuadernos electorales en los que aparecen las firmas de los votantes al lado de sus huellas digitales. El líder de la oposición venezolana asegura que es allí donde se encuentra la trampa que dio como ganadora al hoy presidente Nicolás Maduro. De igual forma, Lucena aseguró que las pruebas de irregularidades presentadas por el opositor Comando Simón Bolívar carecen de veracidad debido a que no fueron denunciadas ante el Ministerio Público. Los anexos de la solicitud no constituyen prueba alguna de cómo hubo la supuesta afectación de un número significativo de votos en un número específico de centros y mesas con nombres y códigos y cómo pudo alterar un resultado que cada uno de los candidatos obtuvo en detalle de manos de esta institución para que lo analizaran y contrastaran con sus actas. No existe registro alguno de irregularidades en las actas refrendadas por los testigos. Lucena insistió en que la verificación ciudadana fase 2 tiene como objetivo verificar el buen funcionamiento de la máquina, pero en ningún caso se trata de un nuevo escrutinio y por ningún motivo afectará los resultados electorales ya conocidos. Uno de los cinco rectores del Consejo Nacional Electoral que se negó a votar en la sesión en que se decidieron los parámetros de la auditoría fue Vicente Díaz. El funcionario mostró su rechazo a la no inclusión de los cuadernos electorales. Enrique Capriles aseguró que Maduro le robó las elecciones y dijo que impugnará el proceso ante el Tribunal Supremo de Justicia. Las voces de rechazo a las declaraciones de la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Tivisa y Lucena, se han volcado a las redes sociales y los medios internacionales. El líder de la oposición venezolana, Enrique Capriles, aseguró en su cuenta de Twitter que la presidenta del CNE, máximo ente regulador en materia electoral en el país, no se atreve a revelar cuáles fueron los verdaderos resultados de las elecciones presidenciales debido a que recibe órdenes directas del partido político de gobierno. Capriles aseguró además que una auditoría sin las condiciones solicitadas por la oposición es solo un ejercicio burocrático ajeno a la realidad. Nuevamente ayer en Cadena Nacional, creen que los venezolanos somos tontos. Sin cuadernos, la auditoría es chimba. Los argumentos señalados por el candidato presidencial de la oposición venezolana fueron apoyados por la diputada para el Parlamento Andino, Elsa Solórzano, quien en el informativo de NTN24 aseguró que el gobierno de Maduro miente. Es imposible solamente si el gobierno quiere ocultar los verdaderos resultados del domingo 14 de abril. Las declaraciones de Tivisa y Lucena del día de ayer evidencian eso. El único interés del gobierno es que no se sepa la verdad, porque ellos conocen perfectamente que la verdad es que las elecciones le dan a Enrique Capriles. Nuestro candidato, nuestro presidente, Enrique Capriles, había señalado que nosotros no íbamos a participar en una auditoría con los que busquen engañar al pueblo. Si el pueblo merece saber la verdad, entonces ¿cómo usted se va a prestar para engañarle? Entonces, el próximo paso es acudir al Tribunal Supremo de Justicia con la finalidad de impugnar el proceso electoral del pasado domingo, ya con todas las pruebas que nosotros hemos logrado recabar en este sentido. Es que el Consejo Nacional Electoral aprobó una auditoría en estos términos y ahora, luego de que lograron su cometido, que no es otro que engañar a la comunidad internacional y, pues, por supuesto, al pueblo de Venezuela, entonces ahora se niegan a hacer la auditoría en los términos aprobados. Por su parte, Gerardo Blade, miembro de la Comisión de Judistas del opositor Comando Simón Bolívar, aseguró que los informes revelados por Tivisa y Lucena son simples ejemplos de irregularidades que justifican la auditoría. Y señaló además que cuentan con pruebas contundentes que permitirán impugnar las elecciones ante el Tribunal Supremo de Justicia. Enrique Capriles no ha impugnado aún. Manipulas y mientes al tratar de asimilar petición de auditoría con impugnación. Los anexos fueron simples ejemplos de irregularidades que justifican la auditoría completa para verificar esos hechos y mucho más. Si todo está tan perfecto, ¿por qué te amarras al formalismo y niegas la revisión de los cuadernos? Para la oposición venezolana, sin las condiciones solicitadas por Capriles, la auditoría pierde su sentido democrático. Gracias, diputado Marquina. Hemos ya tenido las declaraciones del CNE. A la luz de estas declaraciones, ¿qué antecedente cree usted que va a generar para el futuro de la petición de la oposición? Entendemos que la próxima instancia va a ser acudir ante el Tribunal Supremo de Justicia, pero tras esta declaración del CNE, ¿qué antecedente cree usted que va a sentar finalmente para el desarrollo de este caso? Bueno, mira, más que el antecedente que se produce por las declaraciones del Consejo Nacional Electoral, que pareciera que lo único que quiere contar son comprobantes de voto y no verificar que esos sean efectivamente votos. Argumentos absolutamente baladí, como que los hechos de violencia no tienen un asedero jurídico porque no actuó la fiscalía. Están fotografías, videos y el testimonio de centenares de venezolanos que fueron conminados por la fuerza a abandonar centros de votación, a no poder ejercer sus votos por la presencia de grupos violentos frente a los centros de votación, bajo la actitud complaciente y cómplice de algunos funcionarios de nuestras Fuerzas Armadas Nacionales. Pero el antecedente realmente grave es que vamos a ir a un tribunal supremo de justicia donde su presidenta ya hizo un pronunciamiento público, por supuesto, un pronunciamiento que nadie le había pedido y que solo le había sido ordenado por el partido de gobierno. Recordemos que la señora presidenta del tribunal se pronunció dos días después, tres días después del proceso electoral, para decir incluso que Enrique Capriles Radosky podía estar incurriendo o estaba incurriendo en delitos penales por el simple hecho de pedir la verificación o el conteo de voto a voto, incluía la verificación de los cuadernos de votación y de lo que se llama el CIAT. El CIAT es otra cosa, que la máquina que actuó huella, que deja un registro para poder verificar cuántas veces fue activada esa máquina por un elector distinto, es decir, cuántas veces el presidente de la mesa la activó él personalmente con su huella dactilar para que se pudieran ejercer votos. Así que yo no abrigo mucha esperanza en el Tribunal Supremo de Justicia por esa conducta ya militante de un partido que tiene la presidenta y muchos de sus magistrados. Lo que sí abrigo la esperanza es de que hay que ir a esa instancia para poder demostrar la denegación de justicia que hay en Venezuela, producto de la subordinación de los poderes públicos ante la figura del presidente de la República y del partido de gobierno, y para poder nosotros tener ya cubierto ese paso y poder acudir a instancias internacionales, a organismos multilaterales que tienen la obligación de velar por el ejercicio pleno de la democracia en cada uno de los países miembros. Diputado Marquina, lo saluda Karen Pereira, ahora quisiera consultarle, ¿realmente tiene la oposición venezolana esperanzas de que ya hoy se cumplen dos semanas de estos comicios, de que realmente se ha escuchado este clamor, esta denuncia, tanto en el interior como en el exterior de la nación? Sí, yo estoy siempre convencido de que la verdad siempre va a salir, y esta es una lucha por la verdad. Podrán crear un concierto los poderes públicos nacionales para tratar de desvirtuar la realidad de lo ocurrido el día 14, pero más temprano que tarde, estoy seguro, los venezolanos van a conocer y el mundo va a conocer lo que realmente ocurrió aquí el día 14, cómo se han venido utilizando la violencia, la fuerza, para someter a un pueblo que lo único que exige es tener un gobierno que respete la constitución, que respete las leyes, y que gobierne para favorecer a todos los venezolanos sin distinción de inclinación política. Así que la verdad siempre va a salir, y esa es la lucha que estamos dando los venezolanos, es la lucha por la verdad, y en eso no vamos a desistir en ningún momento. Diputado Marquina, planteémonos, sin embargo, en un escenario en donde después, o en un paso adicional, la oposición recurra al Tribunal Supremo de Justicia, y ese clamor de la oposición siga sin tener una respuesta, y la verdad que ustedes reclaman está oculta, todavía no emerge. En ese sentido y en ese escenario, ¿qué instrumentos jurídicos están a disposición para acudir a una instancia internacional? ¿Cómo puede, en su concepto, organizarse la oposición para acudir a un ente exterior de Venezuela para tratar de continuar y de seguir dando vía a este clamor en relación con el fraude que se denuncia en las elecciones presidenciales? Con todos los soportes, con todas las evidencias, con todos los recaudos que tenemos como prueba del fraude electoral, de cómo se utilizó la violencia, de cómo se parcializaron tanto el CNE, la Fiscalía, los Tribunales de Red de la República, nuestras Fuerzas Armadas Nacionales, para favorecer una tendencia electoral, vamos a acudir a instancias internacionales. Hay instrumentos como la Carta Democrática, que obliga a todos los países miembros del continente a velar por el ejercicio pleno de la democracia en cada uno de los países miembros. Está, por ejemplo, el Parlamento del Mercosur y el Mercosur mismo, que también han sido muy dirigentes en casos como el de Paraguay, y que estoy seguro hoy no solamente ven con preocupación el proceso electoral, sino la fragilidad del sistema democrático. En Venezuela está ocurriendo algo muy grave, y que yo estoy seguro que si hay algún parlamentario colombiano o de América Latina escuchando este momento, debe llamar la atención la disolución por la vía de hechos que se ha realizado del Parlamento Nacional. El Parlamento Nacional, en este momento en manos de la mayoría oficialista y dirigido por el teniente de Oslado Cabello, y prácticamente convirtió al Parlamento en un tribunal de inquisición que obliga a los parlamentarios a reconocer a Nicolás Maduro como presidente legítimo, y si no lo hacen, pues sencillamente son destituidos y desconocidos, olvidando ello. Que somos producto de la voluntad popular, somos producto del voto del pueblo, y que no puede, por la vía de hechos, disolverse un Parlamento por el capricho de un partido político o de un funcionario en ejercicio. Bien, diputado Alfonso Marquina, él es diputado opositor de la Asamblea Nacional de Venezuela. Le agradecemos por habernos acompañado en el informativo de NETN24. Que tengan buenas tardes. Buenas tardes para ustedes. Gracias. Gracias.